...se sumó ahora. Nosotros le pedíamos a la gente... Esto es con buena onda para el Chavo Fuchs. El reidor del pollo viñolo. Hoy lo captamos al Chavo Fuchs en una situación donde siempre que te agarran quedas mal parado, que es comiendo y que te congelen. El Chavo Fuchs comiendo una torta debe ser... Ah, una rosca de Pascua debe ser eso. Sí, sí. Felices Pascuas para todos. Les pedíamos que nos manden montajes de lo que ustedes quisieran que el Chavo Fuchs se coma. ¿Son mellizos? Son casi mellizos. Uno es mi hermano y el otro es el hermano de mi hermano, por lo tanto serían mis hermanos. Y estos ganan, van a un boliche y ganan. Y aparte tiene una... ¿Termómetro? No, pero estos dos ganan y ganan. ¿Viste los autos con gas? Sí. Un Minion tienen. Un matafuego de lo grande. Un matafuego, olvidate. Yo también un amigo mío era tan gordo. De este lado todo pija corta. Ahora, del otro lado están todos cargados. Bueno, pongamos libre interpretación de la gente de lo que quisieran ver que se coma el Chavo Fuchs. Para, antes me pasó una foto que me dijeron Duca no la quiere ver. ¿Qué es eso? Duca no la quiere ver. No, es malísimo eso. No le gustó a nadie lo que pusiste, Toto. ¿Cuál de los dos? ¿El perro o el otro Fuchs? ¿Qué está guineando? ¿El ojo, el perro? Dale, 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 Toto. Seguí con esto. Seguí con esto. No, vení, vení hacia mí. ¿Qué está comiendo Chavo Fuchs? Que está buenísimo. Entonces digo que la plata está. Mirá que si se equivoca se come el pimento. Esa sí me gustó. Entonces digo que la plata está. Pobre. Uy, mirá. Comiendo una bananita, Chavo. Gorila come banana. A ver, otra. Cuando tiene que analizar la rep... No, no, pero esto es agresivo, Toto. Toto, quiero que tapen a lo que estaba comiendo por otra cosa, Toto. Ese era el juego. No matar al Chavo Fuchs. Yo acá tapé lo que me pasaron, pero lo tapé por... No, no. Sacá, sacá, sacá eso. Sacá, sacá, sacá. Bueno, hay un torpedo de River. No, una mamadera es eso. Y mirá quién está en el torpedo. Mirá, Sebastián. El reidor, el reidor del pollo. Ya está, ya está listo. Ya está, boludo. Uf, se está comiendo. Y hasta ahí me pasó. Y hasta ahí. Hubo una que sí reproducieron. Bueno, vamos con Boca. Vamos con Boca. Vamos con Boca. A mí me pareció. Te digo lo que me pareció a mí y después lo decís vos. Yo creo que es imposible ver a Boca sin whatsappear, sin mirar Instagram, sin jugar al ajedrez, en mi caso, en el celular. Pero ya se pasaron de rosca. Ya no puedo verlo completo. Y mirá que a mí me gusta ver los partidos de Boca, pero no, no, no... Se pasaron de rosca, te lo digo sinceramente. Me tengo que encerrar y verlo en un lugar donde no tengan nada como para poder distraerme. No pueden jugar una Copa Libertador de Boca con este equipo. No puede, boludo. Es una falta de respeto. Esto te lo digo en serio, eh. Es una falta de respeto al socio, boludo. Boca es el club. Más popular... Pero, pará, pará, pará. Pero más allá del equipo, para mí es la actitud de Boca. Por eso te digo, el lateral... Primero, a Villa, yo soy el capitán de Boca, cuando termino el partido, viste que volvés al vestuario, van entrando de a uno los jugadores del vestuario. Cuando entra el último, cierro y le digo al técnico, ustedes no, a los ultileros no, entro y le digo a cagarlo a trompada a Villa. Pero vos te imaginás a Paul Fernández haciendo eso. Yo a Paul Fernández me lo imagino leyendo... No le pasa la pelota a ningún compañero. Leyendo Paturusito, ¿entendés? En el vestuario. No, no es una cosa... Y hoy me dijeron por qué no le pasa la pelota a nadie. La revista para ti ponele en el vestuario. Hoy me dijeron porque Villa no le pasa la pelota a ningún compañero. Porque el representante le dijo que nada tiene que pasar porque quieren aprovechar estos tres partidos para ver si lo vende de un equipo de Austria. No, le pasa en diciembre y queda libre. Claro, y se lo llevan. Pero, boludo, hoy tuvo dos acciones, ¿lo viste vos el partido del Perú? Me dijeron que estaba jugando al Tetrix cuando llegaba a Boca. Muchachos, obvio. Muchachos, vamos Newwell este fin de semana. ¿Qué hay este fin de semana? Vamos Newwell, carajo. El clásico de Rosario. ¿Ahora? ¿Este fin de semana? Sí. Vamos Newwell, eh. ¿Y si jugó ayer Newles? Vamos Newwell, eh. Vamos Newwell. Sacate la bufa con Central, eh. ¿Qué te hago ahora? Nada, siempre me gusta más Newwell que Central. ¿En qué cancha juegan? La cancha de Newwell. Jugamos en local. Bueno, te voy a... Con Hayes no gana Central. No, el otro día por Copa Sudamericana ganó. ¿Sabés lo que es la Copa Libertadores esta, boludo? ¿Vos analizaste con quién jugó Boca hoy? Un equipo amateur, boludo. Pero siempre la Copa Sudamericana tuvo equipo de Venezuela. No, Libertador, Libertador. La Libertador tuvo equipo de Venezuela. Está bien, boludo, pero Boca no puede presentar ese equipo. No, es que para mí Boca, yo no sé si esto lo soluciona un técnico. Bianchi y cinco refuerzos. Carlitos, Bianchi y cinco refuerzos. Mirá, Boca no tiene... Te digo lo que pienso. Boca no tiene centrales. No. Porque si juega Figal de cuatro, no tiene centrales. No tiene medio campo. El paraguayo es muy malo. No tiene medio campo. Roncaglia no tiene timing. Advíncula ya quedó por algo, lo sacaron porque no puede jugar. Fabra juega con un desprecio a la camiseta de Boca. No, y aparte Fabra cuando lo atacan es vía libre. No, aparte se queda parado. Sí, lo deja pasar y ni faule hace. No tiene medio campo. Paul Fernández, viste que Paul Fernández... Capitán. Capit, ¿sabes lo que es ser Capitán de Boca? Para mí es como que me manden o no me manden los condimentos cuando pido McDonald's porque no lo uso. ¿Qué más? Ramírez, por lo menos gambetea, pero es... Muy, muy, muy light. Juega con el freno de mano opuesto. Pero no, pero no sé si el tema es que venga o no venga un técnico. No, no, que venga un técnico. Que la gente lo aguante, como Bianchi, que lo aguante y que hay incorporaciones a mitad de año, Chaleco, Boca, sobre todo. Sí, boludo, obvio. Bueno, Boca tiene que traer cinco jugadores y de los cinco, dos tienen que traer... Bueno. Va a pasar un papelón en octavo de final. Bueno, yo creo... La zona... Yo creo que lo que le pudo haber pasado a Riquelme es pensar, con esto sí lo careteo hasta junio. Ah, bueno. Porque si no, no entiendo cómo Boca trajo a Valdés. No, 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 no. Bueno, hay una cuestión... No puede jugar nunca en Boca a Valdés. Hay una cuestión ahí del Consejo de Fútbol. Pero no porque lo echaron hoy, lo vengo diciendo hace mucho partido, no les veo... Yo creo que Bermúdez es nocivo para el Consejo de Fútbol. Tiene Bermúdez. Y Bermúdez trae a los jugadores de esos de afuera que vienen de Colombia, Venezuela. No, no, Bermúdez se tiene que ir. Ya te dije que el Consejo de Fútbol... No, ahora volvió. Volvió, volvió. Se tiene que ir del Consejo de Fútbol. André, no seas malo, si hay que decir de que él me, boludo. Sí, pero ni por qué le llenan el hoy tanto. Pero los otros pueden traerle a hacer un laburo, van y negocian, o le traen un jugador y te gusta o no te gusta. Pero no va a... Estando Riquelme en Boca, no hay ninguna... De ninguna manera va a decidir otro. ¿Cómo le echan dos jugadores contra un equipo amateur? ¿Cómo le echan dos jugadores contra un equipo amateur? Pero porque Boca... ¿Cómo cuando le echan el primer jugador, el pseudo técnico, se reúne con cuatro jugadores a ver qué cambio hace para... Bueno, te voy a decir una cosa. Para mí no es un pseudo técnico. Para mí tiene más pergamino Serrón que Demichelli. Y se lo discuto a cualquiera. Pará, pará, pará. Ese tema... Errón fue ayudante de campo de Russo, ayudante de campo de Bataglia y Demichelli dirigió el Under 21 de Bayern Múnich. No, no, ese es otro tema que vamos a hablar. O sea, si puede dirigir Demichelli a River, puede dirigir Errón a Boca. Ayer lo dije en mis supervideos. Lo que pasa es que Errón dirige con la remera de Boca y Demichelli con un saco de 100 millones de dólares. Pero la verdad es que... Pero si a Demichelli... Si vamos a experiencias... No, no, no. Errón tiene más experiencia dirigiendo que Demichelli. Si a Demichelli lo pones a dirigir Defensa y Justicia, es Crespo. Es un técnico más. Igual, mi tema con Demichelli descubrí, y en realidad no es ni siquiera... No es con Demichelli, es con la operación que hay detrás de Demichelli y en algún punto detrás de River. Pero nosotros tenemos que mostrar... Quedó medio desfasada la cámara, Toto. Nosotros tenemos que mostrar... Quedó muy de este lado un hueco. Nosotros tenemos que mostrar y reafirmar lo que la gente ya se dio cuenta. No, la otra, Toto. Que es toda una operación para instalar un técnico que es un técnico normalito como cualquiera. Pero yo a veces parece que quiero criticar a Demichelli. No es con Demichelli, me molesta que lo quieran... El otro día poneme, por favor, lo de Viñolo cuando puedas, Toto. Porque estabas acomodando acá y no podés estar en todos lados. Y menos con esa camiseta. El otro día estaba viendo que me encanta, hoy vi todo el día. ¿Qué? Y es bien. Ah, quiero que me cuenten. No, no, pero para mí es es como cuando era chico y mi viejo me dejaba ver la película de Olmedo. 2 y 48, estamos hasta las 6. En fin de que voy a tomar notas a las 5. ¿Qué pasó? Ayer o hoy, no me acuerdo. Ayer, ayer. Fue ayer, ¿no? Sí. Ayer o hoy. A mí me gusta cuando termina el pase. Porque mientras está Klos, Klos es interesante. Ah, Klos es mi amigo. Poquito. Lo empezás a tratar bien porque es mi amigo. No, no, no. Siempre dije que para mí era el mejor relator. Hay algunas cosas que no me gustan de Klos. De su pasado, sobre todo. A mí me gusta todo de Klos. Bueno, está bien. Y más cuando dice mi amigo Ducaten Saylor. Bueno, por eso. Si yo te cuento algunas cosas capaz que no te gustan. Pero, volviendo, en el pase también me divierte ver la incomodidad de Klos. Sí, porque está hablando... Se quiere cortar las pelotas, porque él es categoría y los otros dirigen la zona americana. No quiere ni saber, viste. Me doy cuenta. Se caretean porque ni Klos banca a Viñolo ni Viñolo banca a Klos. Se odian todos. Bueno, y ayer me encanta cuando termina el pase y arrancan las editoriales de Viñolo. Por la cucaracha se la dan. No, ni siquiera. Está perreta. Antes de ayer fue. Porque para mí todos los días son iguales porque todos los días miro y despien. Todos los días igual. Sí, sí, sí. Todos los días están poniendo un técnico en boca. Bueno, escuchen esta editorial de Sebastián Viñolo el día que debutaba River. Antes de ayer, claro. El día que debutó River por Copa Libertadores. Dos y cuarenta y nueve de la mañana. Esto decía el pollo Viñolo. Es cortito y al pie. Escuchen, por favor. Porque sigue con la tónica que les vengo mostrando hace varias semanas. Vamos. Hoy, hoy, hoy es ese día donde empieza a notarse la ausencia. Y esto no tiene que ver seguramente con el andar ni del equipo ni un extraordinario técnico como tiene ahora. Ni un extraordinario técnico como tiene ahora. No, no, no. Vení, vení, vení. Mucha plata. Pará, pará, pará. Mucha plata, hermano. Diez partidos oficiales tiene Martín de Michelis. El el extraordinario técnico que tiene ahora. No era extraordinario Messi a los diez partidos. No era extraordinario Maradona. No era extraordinario Van Gaal. No era extraordinario... Sí, boludo, como entrenador. No era extraordinario Guardiola. No se puede ser extraordinario a los diez partidos. ¡Hijo de puta! Totalmente. ¡Hijo de puta! ¿Cómo vas a decir que es extraordinario? ¡Parda! ¡Te pido por favor! Pero, no podés decir que es extraordinario. A mí por la que le dan digo... Pero no, boludo, pero pará. Gallardo fue el mejor entrenador de los últimos treinta años, veinte años, quince años del fútbol argentino. ¡Bárbaro! A los diez partidos nadie podía decir que era extraordinario. Y pará, te digo los diez partidos. ¡Me voy a morir! Pará, te puedo decir los diez partidos. ¡Hijo de puta! Te puedo decir los diez partidos. Derrota con Arsenal en el Monumental. Con Arsenal. Que va último en el campeonato. O ante último. O ante penúltimo. Triunfo uno a cero con Unión de Santa Fe. Que se va a la B. Robo a Argentinos Juniors en la cancha de River. Bilster Manström no sé contra el que jugó ayer en Bolivia perdió tres a uno cuando estaba para el cuatro a cero. Estaba para el cuatro a cero y después cinco partidos más que no lo recuerdo. Ah, Belgrano de Córdoba derrota dos a cero. No, va primero igual. Algo hizo. No, no, pará, antes que empiece dijimos que iba a ganar por diez puntos el campeonato. Si a vos te preguntan ¿Cómo jugaba Bochini? Extraordinario decís, ¿o no? Sí. No puede ser igual a diez partidos de Michele. Igual al tipo que ganó la final de la Copa Libertadores de América contra el clásico rival. Extraordinario. ¿Qué pasó, Andrés? Extraordinario, boludo. A mí me dan el 10% y digo que es extraordinario también, eh. No lo puedo creer, boludo. Es tremendo lo que nos está pasando, boludo. Y al otro día veo que Clarín pone derrota, falta la, es la derrota digna de los Pumas, todo se construye. Dale, toto que estoy tenés que poner eso. No, bolude. Boludo, teis es por, porque Clarín es teisé. Bueno, por eso hoy se enojó Riquelme. Pone derrota digna, claro. A ver, Riquelme... No, no, no se enojó por lo que dijeron hoy Riquelme se enojó por lo que hicieron con River. No, por lo que vienen haciendo y... No, 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 por lo que hicieron con River después de la derrota con Stronger. Si Boca pierde 3 a 1 con el Stronger. Sí. O sea, hay, hay... Te lo confirmo esto. ¿Qué? Obvio. ¿Qué te pensás? ¿Que no le calienta lo que...? Boludo, otros equipos argentinos se arrastraron en la altura, River no. Boca ganó hace un año en la altura, boludo. Pero, pará. River hizo... Bueno, ya está, eso ya lo habíamos visto. Yo te digo la posta, Andrés. Es muy difícil ver fútbol. Por eso hay que mirar Fox, la Copa Libertadores. Pero el de River, el de River, tiene que entender que esto no es contra River, boludo. A mí me indigna porque además, muchachos... No, si yo fuese de River me indigna. Porque esto pasaba en la época de Aguilar, si yo lo vi. Yo consumía los medios de comunicación. Lo dijo Alejandro Fabri. En Taze Sports y en el grupo Clarín no se podía hablar mal de Aguilar. ¿Se acuerdan? Lo dijo Fabri, empleado de Taze Sports. Y retonto de Aguilar. Muchachos, esto es muy simple. Cuando ustedes le escribían el diario de Yrigoyen y después se fueron a la B, ahí recién se dieron cuenta de lo que pasaba con Aguilar. Esto es a favor de ustedes y no porque crea que la gestión de Brito sea mala. No, no, no. Por el contrario. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no se dejen engañar. A ningún hincha sano mentalmente le puede parecer que esto esté bueno. Es peor todavía. Claro. Cada vez que pierda de Michelin va más abajo. Cuando el agua se le meta en todo el barco los van a matar. Claro. ¿Y qué? ¿Y qué te comiste? ¿Y qué te comiste? Y le voy a explicar algo a los comentaristas. Poneme la de... Hay otra más de Viñolo, ¿no? La de... La que... La que te... La que te... La que te... Gracias.